Hoy es navidad, que felicidad, vamos a cenar Toda la familia y maldición, ella llegó, con su cucharita y su obsesión Vamos dale más, dale mucho más, lo puedes lograr, destroza mi acuario Por favor, déjalo ya, me escucha suernando, creo que no Que en bares charados te avise con antelación Que alguien lo ate a la cama y le dé una inyección Cuidado con esa cuchara, Fernando, ahora reza el Señor Porque tú, te acabas de buscar la ruina Y ahora yo, empiezo a reaccionar Mis brazos se mueven como aspas de un ventilador Porque te acabas de buscar la ruina Me da igual, que sea navidad Con hilo dental, pienso hacerte la circuncisión Mira, Fernando, me caes muy mal No tenía que soltar, de o temprano te ibas a enterar Pues que sea navidad, de juñado Nunca cambiarás, qué curiosa enfermedad Me has mirado mal, me has mirado mal Deja ese jarrón, vale un dinero Porque te acabas de buscar la ruina Vena yo, empiezo a reaccionar Mis brazos se mueven como aspas de un ventilador Porque te acabas de buscar la ruina Me da igual, que sea navidad Con hilo dental, pienso hacerte la circuncisión Y hasta aquí la navidad Y volverá aquel infierno Hoy te toca soportar a la normal Respira y cienso San Bongo aquí, San Bongo allá 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 San Bongo aquí, San Bongo aquí, San Bongo aquí, San Bongo allá